Hoy acá con Paola Hurtado, que nos acompaña hoy acá. Buenas noches, Paola. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias. Nosotros también Jorge Leleón, electo ya Procurador de los Derechos Humanos, y Nery Rodenas, que además de que participó también en esa candidatura para la Procuraduría, ha estado en la boda por muchos años y vamos a conversar con los dos para poder compartir. Entonces, Paola, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches. Gracias a los invitados. Gracias por ello. Gracias por acompañarnos a celebrar este tercer aniversario. Pero teníamos dudas con Quique si los poníamos separados, si los poníamos juntos, a los excontendientes. Y nos dicen ustedes que tienen muy buena relación, que podían incluso sentarse de tú a tú y no hay ningún problema. Muy bien, afortunadamente, una gran persona, profesional extraordinario, así es que no hay ningún problema. Qué bueno. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias, Quique. Gracias, Paola. Felicitándonos, abonándonos a esta felicitación de un canal serio, un canal responsable que forma opinión y que esa responsabilidad la traslada y ha sabido trasladarla al pueblo de Guatemala, quien reconoce esa responsabilidad y esa seriedad con la que ustedes no solo transmiten y trasladan la noticia, sino forman opinión. Así es que muy contento de estar con ustedes, deseándoles muchísimos años más y agradeciéndoles esa información que responsablemente dan al pueblo de Guatemala. Usted empezó a ser invitado de nuestros programas de Canal Antigua apenas el año pasado, Jorge. Usted acaba de aparecer públicamente, ahora como Procurador de Derechos Humanos, el año pasado como candidato a diputado y luego ya como diputado electo. ¿Cómo ha sido este periodo para usted en estas tres etapas hasta ahora que va a asumir como nuevo Procurador? Ha sido muy tormentoso, digámoslo así, en un buen sentido de la palabra. Como usted decía, desde el año pasado que me invitaron y siempre me he sentido muy a gusto con ustedes y he tenido una serie de diferentes expresiones, digamos, al inicio como candidato a diputado, luego ya como diputado electo y hoy pues como Procurador Electo de los Derechos Humanos. Ha sido una experiencia extraordinaria para mí, un aprendizaje. No era normal para mí estar en este ojo público, recibiendo críticas, nutriéndome cabalmente con cuestiones muchas, con poco fundamento, pero igual me nutren, recibo las críticas con muchísima humildad y con muchísima madurez y muy contento de poder estar aquí con ustedes compartiendo de nuevo, de ver cada domingo, cada martes, cada jueves que hablaban del tema de Derechos Humanos. Incluso un día Paola, ya no quiero hablar de Derechos Humanos, decía, yo dije, yo tampoco, ya pagué la televisión. Ya era algo que de veras, yo creo que hasta la gente ya se estaba cansando todo el tiempo, era el Procurador, el Procurador, pero muy satisfecho, muy satisfecho y muy contento con que hayan ustedes trasladado con muchísima objetividad todo este proceso que fue muy transparente, con algunos errores, porque no es dable la perfección a la mano del hombre, pero muy contento y fue monitoreado como ningún otro proceso del Procurador en la historia de Guatemala. Yo le quiero preguntar a Nevi Rodenas, usted es una figura en este país que ha acompañado diferentes procesos y usted ha visto crecer, nacer al Canal Antigua y celebrar este tercer año con nosotros. Nery, esta pregunta es desde nosotros hacia usted. ¿Cómo ha visto usted el crecimiento del canal, la apertura que hay de espacios para distintos puntos de vista, para distintas opiniones y figuras, personalidades del país? Bueno, muchas gracias Paola, muy buenas noches a todos. Realmente yo he visto que el Canal Antigua ha alcanzado un grado de profesionalización, es un canal bastante visto, son bastante preparadas las entrevistas que se hacen, son temas muy importantes, es increíble, estábamos hace unos minutos viendo los diversos programas que tiene ya Canal Antigua, yo realmente me sorprendí, me generé muchísima satisfacción que Guatemala pudiera producir, tuviera un canal como el Canal Antigua. Los programas que se tienen, lo que han crecido los noticieros, se empezaba con el programa del noticieros a las 8.45, y ahora prácticamente hay una cobertura casi total de las noticias, entonces nosotros podemos estar muy bien informados a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a toda hora nosotros estamos muy enterados y vemos nosotros pues que es tan importante la aceptación que ha tenido sobre todo el pueblo de Guatemala. En los temas sociales, en los temas políticos, en los temas de derechos humanos, que es en los temas en que nosotros nos movemos, siempre hay una presencia de Canal de Canal Antigua, las entrevistas que se hacen en los diálogos, que se formulan entre ustedes, yo creo que nos han llevado a realmente a crecer como país, y en ese sentido yo me siento en mi opinión. Meri, estás un poquito más de 24, 40 horas desde que falleció el monseñor Rodolfo Catedral Cruzada Toduño, trabajaste muchísimos años junto a él, yo sé que no fue una enfermedad ni nada largo que trajera, pero siempre es difícil esto, pero hoy en especial ese sentimiento, ese sentimiento también de ver a tanta gente, de verdad, reconociendo la labor y la vida del monseñor Rodolfo Catedral Cruzada Toduño. Bueno, sí, nosotros estamos ahorita en un tiempo en el cual estamos extrañando ya a una persona que fue un padre, pero sigue siendo un mentor, porque nosotros seguimos aprendiendo de él. En todas estas horas, este día, que nos ha llevado a conocer muchas anécdotas, mucha gente que le conoció, estamos aprendiendo a conocerle más. Realmente yo creo que nos quedamos en alguna forma como huérfanos, porque se fue nuestro querido padre, nuestro querido arzobispo, que fue un gran amigo. Padre Rodolfo le decían muchísimos, y él era una persona que era muy cercana, le comentaba a alguna persona, de que uno llegaba a buscarlo y siempre lo tenía, lo atendía, platicaba con él, y yo creo que el pueblo de Guatemala, pues, perdió una gran persona, pero creo que nace precisamente una de las figuras positivas, uno de los liderazgos positivos que Guatemala tanto necesita, una persona que transmite valores, una persona con quien tenemos mucho que aprender. Jorge, hasta el 20 de agosto tomas posesión, pero hay un proceso de transición que inicia ahora, empezar a conformar el equipo, ¿cómo va ese proceso? Ya tuvimos un primer acercamiento con algunas de las personas que me van a ayudar en el tema de transición, vamos a iniciar la próxima semana, el lunes creo tendré mi primer acercamiento, posiblemente con el procurador, y seguramente martes o miércoles haremos esa presentación de los equipos para iniciar con una transición, como lo he dicho, muy ordenada, muy transparente, muy profesional, y para saber cuáles son las condiciones de la institución, cómo está, y hacerlo como lo merece la institución y como la gente está esperando que hagamos esta transición. ¿Por qué en un puesto como el que usted va a ocupar es inevitable la crítica positiva, la negativa, la que le agrada y le desagrada al funcionario? ¿Qué propósito lleva usted? ¿Cuál va a ser su política hacia esa prensa que no necesariamente va a ser benévola con usted? Afortunadamente, crecí al lado de un hombre, amigo de la prensa, sumamente tolerante con la crítica, mi papá era un extraordinario amigo y fan de la prensa, y eso se aprende, me nutrió muchísimo, estoy convencido que la prensa realizará una labor de muchísima vigilancia, yo encantado, creo que es la responsabilidad de todos aquellos que decidimos participar en actividades públicas, y estoy completamente convencido de que tendré una participación y una gestión de puertas abiertas a la prensa, tolerante desde todo punto de vista, y por supuesto sujeto a las críticas, seguramente me equivocaré en algunas cosas, y me va a encantar que la prensa me lo diga, me lo recuerde, y la gente, la sociedad civil... ¿Y cuando las críticas vengan de excontrincantes, por ejemplo, de Nery Rodenas? Encantado, lo he dicho, he hecho la invitación incluso a todos los grupos de sociedad civil, que quiero que participen conmigo, que coadyuven en este esfuerzo que no es de Jorge de León, este es un esfuerzo del pueblo de Guatemala, de todos los grupos que conocen y que han trabajado en el tema de derechos humanos, y lo que menos espero es que me abandonen y que me dejen solo en este esfuerzo. Encantado que gente y agrupaciones como las que representa el licenciado Rodenas, sean esa guía, esa luz, y que me digan las cosas cuando no están de acuerdo, que me hagan propuestas también, porque no es momento de más enfrentamiento, ese país ha tenido suficiente violencia y suficiente sangre, y eso es lo que espero, de comunidad internacional, de sociedad civil, de la academia, que me acompañe en este esfuerzo, repito que no es de Jorge de León, sino que es un esfuerzo por rescatar la dignidad de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, y que al final de cuentas esa tarea de velar por el respeto de los derechos humanos nos compete a todos los guatemaltecos. Neri, justamente en esa labor estuviste como contendiente por segunda vez, pero el trabajo ha sido desde hace muchos años en el área, el trabajar en conjunto con Jorge desde esa Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, es un trabajo que se requiere, como decía Jorge ahora. Definitivamente la sociedad civil debe de coordinar con el Estado, y debe de coordinar con el Procurador de Derechos Humanos, las organizaciones de Derechos Humanos, estamos dispuestas a poder establecer proyectos, a poder establecer objetivos, porque obviamente buscamos los mismos objetivos, y como decía Paola, yo creo que un amigo es no solamente quien te dice las cosas buenas, un amigo te dice también dónde estás fallando, dónde debes de corregir, dónde puedes recordar. Si un amigo no te dice eso, es un amigo que no es verdadero, y en ese sentido yo creo que la sociedad civil tiene esa función, esa función precisamente de hacer ver dónde se está trabajando bien, pero también ver dónde se puede mejorar. Yo creo que como organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones de Derechos Humanos, hemos caminado mucho tiempo en este espacio, conocemos muchísimo, yo creo que podemos colaborar bastante con el Procurador de Derechos Humanos, y esperamos nosotros que podamos realmente fortalecer el trabajo en Derechos Humanos en Guatemala. También sería el otro, al otro set. Ya se terminó, bueno. Termina ese segmento, pero, Nelly, muchísimas gracias por nos acompañar. Gracias a los dos. Jorge, también muchas gracias, será, los próximos cinco años tendremos seguramente en los estudios muchas veces para hablar de Derechos Humanos, seguramente. Así que gracias por nos acompañar, hoy fue una noche a ambos en esta celebración. Vamos a seguir ahora con la transmisión especial, vamos a ir al otro set con Katherine para que continuemos con esta emisión especial de a las 8.45 de aniversario de Canal Antigua.